Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con el Soccer Manager 2024. Estoy aquí frente a Keylor Navas, porque me parece muy interesante... Uy, 6 millones, no quería 3 millones... Me parece muy interesante mejorar la portería. Y creo que Keylor Navas, por 3 milloncitos, nos viene espectacularmente bien. Vamos a ofrecer 3 millones y medio. 3.900. Tío, cerrar. Pues es una pena, ¿eh? Lo vamos a añadir a la cartera. Jugadores así, mayores, nos puede interesar bastante, porque al final son baratos. Entonces, ojito, ¿eh? Con ese punto, Carlos Soler... Está descontento... A ver cuál más... Es que del resto va a ser medianamente imposible. No, nada más. Equipo suplente, a lo mejor. Valoración... No mejoramos nada. Vamos a buscar en traspasos. Perdonad que al principio sea un poco así. Vamos a buscar jugadores mayores. Precio... Vamos a poner... Barato, como... 14 millones. A ver qué nos sale. Uf, Lionel Messi. Lionel Messi sería la bomba. Oferta de traspaso. Se retirará al final de la temporada. Dani Parejo. Opción de traspaso. 11... A partir de 11 millones. A ver, por precio... Por precio... Muriel. Ojito, Muriel. Muriel. Es un buen rematador. Pero claro. No necesitamos arriba. Eden Hazard. ¿En el Arsenal? ¿En serio? ¡Oh! No está... Vale. Claro, jugadores libres. No se me ha ocurrido jugadores libres. Podemos quitarle a Blind. Pero realmente lo que necesito ya no es defensa central. Sino... Lateral. Jordi Alba. No estará dispuesto. Parejo. Podría ser interesante. ¿Y si pongo... Más barato todavía? 8 millones. Marbartra. Es muy buena opción. A ver... Nacho... Nacho Fernández. Pero es otro Nacho Fernández. No lo conozco ese. Kramer. Puede ser interesante. José Lunada. Porque está cedido. Ramsey Coquelin. Ramsey Coquelin. Alexis Sánchez. No están dispuestos. Aoba Mejan. Aoba Mejan. A ver si Aoba Mejan. ¿Quién más puede ser? Nacho. ¿Puedo? Voy a intentarlo otra vez por Nacho. 6 con... 6 millones. Se pone ya en 9. Nada. Vamos a... 8 millones. Y... 800. Pero parece que no se quiere marchar. Porque ya no es la primera vez. Migitaria... Migitaria... Se retirará al final de la temporada. Ángel Di María sería un filoraco. Nada. No está dispuesto. Luke de John. Arriba nada. James. Manolas. Son jugadores que al final... Oye. Pueden venir bien. Y si pongo un poquito menos... De edad. Y un poquito menos... De dinero. Ya supongo que no... Será lo mismo. Neuer. Neuer. Se retirará. Uff. Pues... Ojito. Neuer. Por 7 y medio. 7.500 igualmente. Me sigue gustando. No he aceptado tu oferta. Pues consideran que... El jugador vale más. 7.700... 7.700... No me lo puedo creer. 7.900... Cerrar. Pues nada. No puede ser. Illarramendi. Así es Illarramendi no me dejarán porque pone como que ya está en otro club. El resto es que no los conozco, tío. No los conozco. Hugo Mayo. Que ya fue nuestro. Nada. Nada. El resto ya... El resto ya... Y por menos pasta... Por 5 millones... ¿Qué podemos tener aquí? Cristiano Ronaldo, pero no van a querer. Se retirará al final de la temporada. Nada. Pues nada. Vamos a continuar. A ver qué pasa. Si tenemos alguna ofertita. No está interesado en el traspaso. Oferta de traspaso. Vamos a ir ya... A lo de siempre. Es que ya parten de 8 millones, ¿eh? Y... 800... A ver si... Nada. 10 millones se plantan. Y no... No parece interesarle, ¿eh? A Nacho. Contra el Benfica tengo para entrenar. Entrenamiento. Simulacro. Consigo lo gratis. Así que nada. Vamos a ver... La táctica. Porque... No sé por qué... Me pone así. Bamba. Ahí. Vamos a quitar a Bamba. De esto. Vamos a meter ahí 2. Vamos a tratar de asegurarnos... Así. Y 2 ubicas ahí. No entiendo por qué me pone a este. Lesionado ahí. Tengo que cambiarlo. Podemos jugar con Manu Sánchez... Un poco más arriba. Con Mingueza un poquito más arriba. Y es que Bamba es un filón, tío. Pero... Claro. Necesitamos... Lo mejor de lo mejor. Vale. Vamos a darle a continuar. Continuar. Y vendrá... Supongo que vendrá anuncio. Vamos a darle a continuar. Hay 2. 2 ubicas. Y Bamba aumentan en popularidad. Y vendrá anuncio. Así que... No me ha saltado anuncio en este caso. Así que... Vamos para allá. Cargando el partidito. A ver si podemos llevarnos la victoria. En este caso, frente al Benfica. ¿Gustavo Cabral o qué? No, Cabral es otro. Vale. Balón en largo. Ataque de ellos. Di María. Fijaros que en Di María nos estuvimos fijando. Y gol. Vamos a ver. En táctica. Oposición. Güedes es mejor que nosotros. Otamendi. ¿Qué hace Otamendi aquí? Por fijarnos en Otamendi. ¿Ibernat? No sé si los acaban de fichar. Pero... Ojito, eh. Ojito que son dos buenos... Jugadores. Vaya gol de mierda. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Estamos teniendo más posesión. Pero... No sirve de mucho. Porque están atacando ellos. A pesar de estar con... Cinco defensas. Eh... Si eso defiende... Algo, Mingueza. Amigo. Y otro gol. No me lo puedo creer. Jugamos con cinco defensas. Y no sirve de nada, chaval. Es que... Táctica... Vamos a poner esto aquí atrás. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Es que... Vamos a jugar con estos aquí atrás. Es que tengo todos... Mingueza. Fijaros cómo está de aptitud. Tendré que darle los impulsos estos. Tendré que darle los impulsos estos, pero no quería darle viendo vídeos. El objetivo es mantenerse, pero empezamos muy mal la pretemporada. Goodell. Pase en largo. Para Bamba. Bamba para... Doubikas. Doubikas. Gol. Uno, dos. Vamos allá. Lo ideal sería jugar... Con Larsen y con Doubikas arriba. Si no está Carles, creo que es lo ideal. Podemos coger ahí ese balón. Aspitas. Aspitas. Y Doubikas. Gol. Dos, dos. Empatamos el partido en el minuto 23. Se pone interesante. La animación de las gradas es horrible. La verdad, vamos a saltar esto. La verdad es que el juego se ve bien a la hora de mover el juego y todo esto. Bien. Las búsquedas y todo esto. Parece que han vuelto como el menú anterior. El de la última versión no me había gustado. Y vamos a ver... La animación de esto de juego al palo. Bamba. A ver qué pasa. Con la espera de destacar. Nuestra defensa tiene problemas. Deberíamos plantearnos un cambio. Sí, pues... Un pase en largo, Goodell. No. Un pase en largo, nada. Nos ha ido bastante bien. De ubicas dos goles. Aspas está ahí... Mal. Unai Núñez... Con un 5 de valoración. Igual hay que cambiarlo y meter... A Starfel. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle un par de minutitos a Unai. Antes de hacer un cambio. Cuando hemos bajado los laterales nos ha ido bastante bien. Bamba para Aspas. Aspitas. Vamos a Aspas. Se la juega. Y a las manos del portero. Oye, pues Bernat... Ojito, eh. No hemos... No nos hemos fijado al final en jugadores libres. Igual algún jugador libre nos puede interesar. Hemos fichado a Goodell. Es un buen defensa. De 80 de valoración. Pero bueno. A ver qué pasa. Vamos de ubicas. De ubicas que fue el máximo goleador de... De la liga holandesa. Núñez mejora. Pero Mingueza disminuye de valoración. Vamos a cambiar a Mingueza, tío. Es que... Pero Kevin es peor. Pero bueno. Vamos a poner a Kevin. Vale. Y vamos a meter a Starfel. Parece que Aspas está cansado. Podemos meter a... Es que Servi aquí no va a servir de nada, ¿no? Bueno. Aquí no parece que ni tan mal. Vamos a poner a Servi aquí. Y luego... Es que Beltrán está jugando bien. No vamos a meter a Luca de la torre por ahora. Vamos a saltar esto. Mis tres cambios. Mucho cambio. Todos. Uh. Podemos fijarnos en Vitor Roque. O Hendrik. Gol. Ah, no. Parada. Pero se ha quedado el balón ahí en el nombre. Servi hace una internada con balón. Servi, tócalá ya. Chupón. No. Se la juega al solo. Y al palo. Golpea en el palo, tío. Cago en la mar. Ya perdimos bastante contundente contra Elite. Vitor. A ver. Silva. Buf. Al palo también ellos. Al palo también ellos. Ojito. Vamos, Bamba. Cortarán la animación por aquí. Y no voy a hacer ningún cambio más. No. No. Aspas. Ya está cambiado. Balón es a Doudbicas. Starfield. ¿Pierde el balón? No. No pierde el balón. Pase el largo. Se la lleva Servi. Servi que es turdo. Pero nada. El balón se queda entre las piernas realmente del portero. Vaya animación más mala. Aido. Musa. Starfield. Otro balón en largo, supongo. Sacaremos otro balón en largo, ¿verdad, Aido? Efectivamente para Bamba. Bamba que puede hacer un centro, una internada. Doudbicas. Doudbicas. Maca. Hat-trick. Y nos llevamos el triunfo en el minuto 27. Bueno. 27 no. 87. Y parece que nos vamos a llevar un triunfito con una buena remontada. Esto pinta final. Minuto 95. Pi, pi, pi. Y nos llevamos el triunfito. Bastante bien. Contundente. La verdad. Muy bien. Doudbicas. La bomba. Es que hay que ponerlo. Hay que ponerlo también en el Celta Benitez. Doudbicas. Nos llevamos esto por ahí. Y, a ver. Esto ya está. Claro. Tengo que quitar todos los... Puedo quitar esto ya. Nivel profesional. Entrenamiento eficiente. Desbloqueado. Pero, pero, pero. Paciencia la divertida. Cemento desecado. Vale. Necesito dos de esos. ¿Y qué? Puedo seleccionar. Ah, vale. ¿Cuántos tengo? No sé cuántos tengo. De estos necesito dos. Oportunidad para los jóvenes. Aumenta la química. Vamos a aumentar la química. Creo que es lo... Lo mejor. Vamos a ver un momento. Traspasos. Jugador libre. De Gea. Ojito de Gea. Papu Gómez. Pero es que Papu Gómez no es de lo que más me interesa. Pero de Gea puede ser interesante. 83. ¿Y cuántos son mis porteros? 78. Ostras. Vamos a buscar a De Gea. Buscar. De Gea. Acciones. Oferta de contrato. Vamos a darle 92. Y firmamos a De Gea. Pero vamos. Pero vamos. Pero vamos. Vamos allá. Táctica. Metemos a De Gea. Pero vamos. Lo sabe San Cristo. Bendito. Vale. Rueda. ¿Cómo estás, Rueda? Estás... En la lista de traspasos. Vamos a ponerte también. Ok. Vale. Vamos a ver qué más traspasos podemos hacer. Jugador libre. Buscamos. Dombia. No sé ni dónde has jugado, Dombia. Lateral ofensivo. Pero es 76. Izquierdo. Jovic puede ser interesante, pero no. Vamos a ver. Liga. Hay liga brasileña aquí. ¿Puedo ver liga brasileña? No. Solo puedo ver... Pero si busco por Vitor Roque... Traspasos... Liga país... No me deja, ¿eh? Si pongo... Vitor... Roque... 25 millones, ¿eh? No puedo. ¿Y Hendrick? Hendrick... No sé si se escribe así. No. No se escribe así. No se escribe así, pero bueno. Da igual. Este es... Del Palmeira. Sí. Sí. Oye, pues... No se puede, pero vamos. Con el fichaje de... De Gea hacemos una muy buena... Una buena incorporación. La verdad... Y no sé qué más poder meter... Es que meter jugadores por meter... Tampoco quiero, porque tengo que sacar... Para que no nos penalicen los entrenamientos. No puedo... Me faltan 5 días para... De entrenamiento. Vamos a ver aquí... Procesando transferencias... No sé qué es esto de... Tal... A ver... Nivel de Manager... Esto ya lo tenemos... Unlocked... Mejorar puntuación... Paciencia del jugador... Que es esto que hace... Estén más dispuestos a confiar... En ti debido a tu reputación... Jugadores destacados... Aumenta la confianza... Entrenamiento de categoría... Vamos a darle... No tengo suficientes... Entonces, ¿por qué me marca aquí? Ah, vale... Los atributos... Defensores... Vamos a mejorar la defensa, yo creo... O... No, vamos a mejorar esto... Ahí estamos... Mejoramos esto a saco... Y... ¿Qué más iba a hacer yo? Plantilla... No, táctica... Táctica... Vale, esto es aquí... Ahí... Mingueza... Impulso... ¿Qué hace? ¿Cuántos tengo? Tengo 32... Vamos a ponerle... Cuatro... ¿Quién más está ahí? Unai... Está ahí... No muy convencido... Ahí estamos... Y... Bamba... Vamos a darle impulsos a Bamba... Vale... Que está ahí... Buena... Ido Ubicas está bien... El resto... Bueno... Tapia... Pero vamos a ir así... Poquito a poco... Uf... De Gea... No está como muy convencido, ¿no? Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí estamos... Ya está... Vale... Minuto 22... Ofertas recibidas por Conde... Respondemos... Se queda solo el Girona... Se queda solo el Girona... Se queda solo el Girona... Vamos a darle... Me da... Me da exactamente igual... De Gea firma... Y esto está por ahí... Esto por aquí... Rafinha se incorpora a la Real Sociedad... Sabéis que se incorpora a la Juventus... Uf... Unos cuantos traspasos... Foden al Barcelona... El Real Madrid vende a Courtois... No entiendo esa venta... La verdad... Ostras... El Barça... Crava... Castellia... Buenos traspasos, ¿eh? Y... Nosotros vamos a... Ir despidiéndonos por aquí... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y además a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No me falléis...